En torno a unos 80 senderistas tuvieron la fortuna este sábado de descubrir en Hinojosa de Duero el popularmente conocido como Mirador de los Pajeros o como reza en el cartel instalado en el lugar con motivo de las obras de concentración parcelaria Mirador de las Quintinas Sin duda otra maravilla más que ofrece al visitante Hinojosa de Duero y que se suma al Mirador de la Peña a la Vela o al del Contrabando paisaje agreste casi salvaje a orillas de un duero que deja las arribes fronterizas para adentrarse de lleno en Portugal tras dejar la fregeneda en Vega Terron El anuncio de lluvia durante el fin de semana no ayudaba mucho a que la decimocuarta ruta de senderismo de Hinojosa de Duero fuera multitudinaria pero lo cierto es que los participantes en esta nueva edición pudieron observar un paisaje casi inédito de las arribes del Duero La salida se daba sobre las diez y media de la mañana una vez formalizada la inscripción y la entrega de una bolsa neceser conmemorativa de la ruta a cada uno de los participantes que recorrerían rincones con importantes vestigios del patrimonio arquitectónico local fuentes, pilones, caños, chozos y chiviteros, corrales e interminables paredes de piedra que desafían la inclinación del terreno guardando el equilibrio En total 16 kilómetros, la mitad en descenso para llegar al Mirador de los Pajeros y otro tanto de subida para cruzar el Froya observar el puente de la línea férrea la fuente de San Esteban Barca de Alba ubicado muy próximo al punto de partida de la ruta Camina de Hierro y regresar al casco urbano donde aguardaba a los senderistas una comida a base de productos típicos entre los que no pudo faltar el famoso queso de Hinojosa En definitiva, una experiencia que no olvidarán fácilmente los senderistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.